Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yamilka y si eres no, aquí te doy una calidad bienvenida. Bueno chicos, como podrán observar, el día de hoy traigo este gran platazo. Es arroz chaufita con pollito tipacay y con tallarines y bueno aquí con su guantan frito. Así que vamos a comenzar que hay muchísima hambre. Vamos a ver si me termino todo este plato porque la verdad es un gran plato. Yo no sé si termine todo esto de verdad, pero bueno, vamos a intentarlo. Se me hace agüita la boca de verdad. Vamos a probar primero el de la piñita. Buenazo. 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 Su guantan frito. Obviamente por aquí no debe faltar lagrimita. Buenazo. Siento que me entró algo al ojo No, 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 no Chicos quería contarles algo Yo sé que varias personitas me han estado comentando Y a Milka que verte me da sed Siento que te estás atragantando Porque no tomas agua Chicos yo al final del video tomo agua En mi tomatodo que está por allá Lo que pasa es que no sé si ustedes saben Pero siempre lo he comentado O no sé si se han dado cuenta en los lives También de Tik Toki Que yo al final de comer siempre tomo mi agua Es porque estoy acostumbrada al final Tomar mi agua entonces No se preocupen no me estoy atragantando Ya mi cuerpo está acostumbrado Desde hace muchísimos años Tomar el agua al final Eso quería comentarles para las personas Que han estado preguntando un poquito Continuamos ahora si Piñita Ya No, no, no. Chicos comentenme si a ustedes les gusta comer el chaufito con piña dulce o no Les cuento que a mi antes no me gustaba pero probé por celeste y pues me gustó Mi guantoncito No me gustaba RelPC Por lo que me gustaba Cue a home Me gustaba Esp are nosotros Mucho Alor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!